Van a escuchar que se está grabando la charla. Gracias. Ok. Ok. Entonces seguimos ahí con que voy a agregar a mi madre, a mi abuelita. Se llama Luz Sánchez Cerón. Pero ahí no, debe ser. No, Luz. Y acá Sánchez Cerón. Al final, hermanos, amigos, les daré un último para que puedan preguntar lo que necesiten preguntar, por favor. Entonces, ella también está fallecida, le ponemos fallecida. ¿Dónde nació? Pues sí que nació en Ajacuba. Ajá. Pero ahora sí voy a hacerlo bien. Nació en Ajacuba y voy a seleccionar una opción. Ajacuba Hidalgo. Y murió en, ¿dónde me dijo mi abuelito? Ah, murió en Planepantla, Ebas, Estado de México. Vamos a ver si con eso. Ah, pero también aquí sé su fecha de nacimiento. Nació el 27 de mayo de 1925. Observen que no voy a dejarla así. Tengo que seleccionar siempre una de las opciones. Esa es una regla general. Siempre elijan unas opciones que les da. Aquí le doy clic y entonces le pongo el siguiente. Y ahí, ¿qué pasó? Ahí ya me dio una concordancia luego, luego. Posible concordancia. Puede ser ella y puede ser su esposo. Eso no es. Yo lo reviso y efectivamente digo, ah, caray, sí es él. Y le pongo agregar concordancia. Y vean lo que pasó. Mágicamente, el árbol de Luz Sánchez Herón. Vean lo que pasó. Ya se amplió y ya se fue y ya se fue mucho más. ¿Sí? ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue que puse datos completos, más exactos, para poder estar más seguro, para poder encontrar. Si yo acá, a Cusberto, entro a la persona, a darle clic en el nombre. Ah, aquí apareció algo ya. ¿Qué apareció? Dice, aquí hay un posible duplicado. ¿Qué voy a hacer ahí con ese posible duplicado? Le doy clic ahí. Y entonces voy a revisar la combinación. Le doy clic en revisar combinación. Lo que está del lado izquierdo es lo que yo puse, lo que yo escribí. Y lo que está del lado derecho es lo que está en un árbol ya. Observen la diferencia de datos. Mientras que el lado izquierdo está básicamente vacío, del lado derecho encontramos que tiene muchos datos. Deberemos corroborar entre los datos. Aquí, en este caso, lo único que coincide es el nombre del cónyuge. Luz Sánchez Cerón, Luz Sánchez Cerón. ¿Pues será? No, pues sí. Y entonces, digo, no, pues sí, sí es. ¿Y qué le pongo entonces? Sí, continuar. A continuación, me dice, ok, esos datos puedo reemplazarlos. Si aquí el nombre estuviera mal escrito, le pondría reemplazar. Y le pongo aquí clic. Y observen cómo se corre automáticamente del lado izquierdo al lado derecho lo que estaba mal. Pero en ese caso, está bien. Lo voy a dejar así. Si algún dato estuviera mal, le pongo aquí. Y se va a pasar al lado derecho para que esto que está del lado derecho es lo que va a permanecer. Lo que está del lado izquierdo se va a eliminar. Entonces, le doy acá. Al final, le digo continuar. Y entonces, me hace una pregunta. ¿Por qué razón estás combinando esos nombres? Y aquí me da varias opciones. No, la... Mi razón no es porque soy su hijo o porque soy su nieto. Debe haber una razón clara. Y aquí nos da opciones. Aquí dice, toda la información esencial y los parentescos concuerdan. Voy a poner esa. O puedo poner la mayor parte de información. ¿Concuerdan? Voy a poner esta ahorita para fines de explicar. Le doy clic. Y entonces, el motivo me lo ponen automáticamente. Este, esta, esta razón. Después me voy a la parte derecha. Le digo en acabar combinación. Acabo combinación. Y observen qué es lo que pasó. Vamos a ver el árbol. ¿Concuerdan? ¿Concuerdan? Y el árbol ya se completó también del lado de Cudberto Hernández. Y aparecieron todos su árbol. ¿Qué es lo que tuve que hacer? Pues poner la mayor cantidad de datos de personas, lo más fieles que pude encontrar. Y esa parte es importante. Necesitamos investigar y aprender a preguntar a los, a los vivos que están por ahí, o inclusive los panteones, para poder recabar los datos. Lo más, lo más que podamos. Porque si no, la búsqueda va a ser más difícil. Ahora, voy a este, esto fue un ejemplo nada más. Lo que yo tengo que hacer ahora, porque imagínense que esto estuviera mal. Que efectivamente, pues sí, Cudberto Hernández es papá de Antonio Hernández, que por aquí debe estar Antonio Hernández. Aquí está Antonio Hernández, con su esposa Cristina. Pero, definitivamente, Antonio Hernández no es papá de Cristo Hernández Palacios. ¿Cómo se quita esto? ¿Cómo se quita esta relación para que esto desaparezca? Porque efectivamente, no, no es así, está mal. Esto es una suposición, ¿eh? ¿Me explico? Voy a entrar a Cristo Hernández Palacios. Voy a entrar a la persona. Y aquí en la parte final, dice Cristo Hernández Palacios, como hijo de Antonio Hernández y Cristina Palacios. Le doy clic aquí en el lapicito. Y eso podemos hacer con cualquier relación que hayamos hecho y que estuvo mal. Ahí la podemos corregir. Y aquí le pongo, quitar o reemplazar. Y le digo, ok, he revisado. Aquí me da las razones por qué lo quito. Sí, está bien, lo voy a quitar. Permítame un momento. Y le dijo, quitar hijo. Porque no es su hijo. Es mentira. Le digo, quitar hijo. ¿Por qué razón? Entonces, aquí debo poner una razón. En mi caso voy a poner, fue para fines didácticos. ¿Correcto? Y le pongo quitar. Y entonces, vamos a ver a Cristo nuevamente. Vamos a ver el árbol de Cristo. ¿Qué pasó con Cristo? Ya no tiene familia. Mágicamente, todo el árbol que habíamos creado imaginariamente, desapareció. Pero ahora sí, vamos a ir al árbol bueno. Permítame. Ahí estamos ya. Este es mi árbol de verdad. Ya vimos algo de la ficción. Y es un gran error que pasa muy frecuentemente. Debo decirles, hermanos, amigos, que como país México, hemos tenido un primer lugar, finalmente, a nivel mundial. ¿Alguien me puede decir cuál cree que sea el primer lugar que tenemos como país en genealogía? A ver si alguien me levanta la mano o alguien me puede abrir el micrófono y dice, ¿qué cree que es el primer lugar en el mundo? ¿Nadie? ¿Nadie tiene idea? ¿Por qué podemos ser? A ver. Errores. Errores. Por errores. Muy bien, casi la tiene, hermana. Tenemos 40 millones de duplicados, hermanos. Somos el país número uno con duplicados. ¿Por qué son los duplicados? Porque cada hijo hace su árbol y cree que es su propio árbol. No es un árbol colaborativo. Entonces, tenemos que entender que todos es el mismo árbol. Algo que olvidé decirles al principio, ojalá que quien tenga una que esté en una computadora puede estar haciéndolo al mismo tiempo también. Ahorita la parte que vamos a hacer a continuación es algo muy fundamental. Si tienen su computadora o su celular por ahí, voy a hacerlo en la computadora y en el celular para que puedan hacerlo todos. Algo que pasa frecuentemente y que me he percatado que necesitamos corregir todos es en nuestra cuenta. Al estar en nuestra cuenta, del lado derecho, le damos clic y vamos a configuración. Ahí. Hay varios detalles que son muy importantes. Yo les sugiero. El ER. Sí, dígame. Perdón. Bueno, hermanos, parece que hay algunos problemas con el sonido. Si hay alguien que está teniendo problemas, por favor ponga una indicación levantando la mano y trataremos de resolver la situación, por favor. Gracias. Perdón, Ender. No hay problema. Muy bien. Estamos ahí en nuestro perfil. Para empezar, yo les invito a todos, todos hermanos, a que pongan su foto para que puedan ser identificados. Y se puede hacer muy fácilmente ahí en editar o reemplazar y de una foto que tengan van a poder subirla muy fácilmente. Pero la parte que más me importa es la parte de permisos. Aquí en permisos, elijan las opciones de habilitar, ver parentesco, habilitar la función de ver parentesco. Si no la tienen habilitada, la gran mayoría, la gran mayoría, si no la tienen habilitada, esa función, no van a poder ver lo que vamos a ver enseguida. Pero eso es muy importante que la tengan habilitada. Ok, un momento, tantito. Estas manos levantadas son, ¿está teniendo problemas de escuchar? No, yo estoy escuchando bien. Ok, Jenny González, Ruth. ¿Ya escuchan bien? No, ok. Hermano, ¿a qué Ruth se refiere? No, 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 no. Jenny González, me has sacado, me has sacado de la conferencia ocho veces y se oye entrecortado el mensajito. Probablemente, probablemente es su conexión al internet, hermana. Es muy probable. Este, trataremos de checar esto. Podemos mejorarlo, Sergio, si lo podemos mejorar apagando todas las cámaras. Dejo por acá, lloviendo, no sé si apagamos eso también. Si apagamos nuestra cámara todos, nada más dejan la mía para que me puedan ver. Y entonces, apagando cámaras y audífonos también. Y para que podamos, sí, exacto, para que pueda, sea más fluido y puedan todos escuchar sin problema. Gracias. Ya cuando quieran hablar, lo activan, por favor. Uf, ya se me hace el tiempo. Ok, seguimos, ¿verdad? Muy bien. Les comentaba que lo importante era poder activar esas opciones. En permisos y en notificaciones, también activar mensajes de otros usuarios. En notificaciones, mensajes de otros usuarios. Si se dan cuenta, yo tengo activadas todas las opciones. Mensajes de otros usuarios, recibir ayuda, ofrendas del tembro, compartidas, grupos familiares. Todo lo tengo activado. ¿Por qué? Porque ahorita van a ver para qué sirve. Todo esto es muy funcional. No queramos andar en una lanchita cuando tenemos un transatlántico a nuestra disposición. Necesitamos usar más estos herramientas. Perdón, Ler. ¿Puedes ayudarnos a indicar cómo llegamos otra vez a notificaciones, por favor? A notificaciones. Repito, es cuenta, configuración. Y ahí aparecen tres opciones. Perfil, cuenta, notificaciones y permisos. Vamos a notificaciones. Y ahí podemos, por ejemplo, yo aquí no tengo que activar esta opción. Voy a activar en este momento porque es importante recibir mensajes de WhatsApp acerca de mis antepasados, noticias y consejos. Y observen, además, me acaba de llegar ahorita en ese momento una notificación de FamilySearch por WhatsApp de que ya estoy conectado a FamilySearch. O sea, todo esto yo les quiero que la activen. Ok. Aquí es donde van ustedes a poder verificar sus datos, que estén bien. Tal vez en otra ocasión con más detalle podamos ayudarles si tienen algún problema. Muchos tendrán problemas con las cuentas, estoy seguro. Es el coco de toda la misión, de todo FamilySearch. Las cuentas, olvide mi contraseña, no puedo entrar, etc. En ese momento, si alguien necesita ayuda, dejarán mi teléfono al final para que puedan solicitar ayuda. Se hace eso en forma directa, pero también se hace a través de soporte. Si alguien quiere tomar por aquí nota de una vez de esto. A ver, aquí está. Si quieren tomar nota de ese número. Este número es el número de soporte de FamilySearch. Es por WhatsApp únicamente. A través de ese número, si alguien tiene problemas para poder accesar a su cuenta, aquí van a ayudarle a hacerlo. ¿Ese WhatsApp es solo para algún país? ¿Para México? Básicamente México, ¿eh? Por los teléfonos, por el 52. Bueno, más el 52, sí, sí, podrían entrar, pero ¿habría forma de conseguir de otros países? Sí, claro que sí. Si me permiten, enseguida se los busco. Sí hay una... De hecho, si entramos aquí a soporte, soporte FamilySearch. Podemos darle clic ahí y ahí va a aparecer un mapa. ¿Dónde está aquí? Ah, no, no está aquí. A ver, FamilySearch. Soporte. Aquí está. Y aquí aparece un mapa. Entonces, depende de qué país le dan clic. Si quieren, aquí está la liga. Se las copio en el chat para que la puedan usar. Mira, perdón, otra vez. El número de WhatsApp me informa el hermano Harvey, que es el mismo. Ok, qué bien. Está perfecto, ahí está. Entonces, hablemos que en habla hispana puede funcionar para todos los países. Gracias, hermanos, hermano Harvey. Ahí puede, entonces, este, entrar. Perdón mi ignorancia. Perdón mi ignorancia. Pero aquí dice, tiene un signo de más y está entre paréntesis. El signo de más también lo tengo que poner. En México no, hermana Quillares. En México no. Es directo en 954. Para todos los demás que no viven en México, tienen que digitar más 52. Gracias, muy amables. Muy bien. Seguimos con la cuenta. Ya que hicimos esos pequeños cambios, que son muy importantes, otra cosa que me gustaría mucho es que su nombre sea completo y no un apodo o el Pollito Cucú o no sé, que sea su nombre completo para que. Recuerden, Familia y Cerecha es colaborativo. Entonces, si alguien puede entrar a la Familia y se encuentra a Antonio Hernández, sabrá que Antonio Hernández, tal vez es su familiar porque tiene apellidos Hernández Sánchez, por ejemplo, pero si dice Pollito Cucú, pues no va a saber mucho. Entonces, yo les sugiero que si pueden editarlo, aquí pueden editarlo y ponerle el nombre que ustedes quieran. En cuenta, repito, todo es Antonio en el nombre de ustedes y configuración. Y ahí pueden modificar todo de su cuenta. Y eso lo voy a hacer ahora, si me permiten, en el celular. A ver si puedo todavía ver. Como me estoy llamando al WhatsApp, se desconectó mi celular, creo. Ya estaba en la plataforma. Permítame ver si puedo lograr que se vea. Gracias. Percibe mi celular ahí Ya Para poder entrar a su cuenta Vamos a entrar a FamilySearch Y Las rayitas que están en la izquierda Le damos clic Y ahí aparece un menú Ahí vamos a ir a la parte que dice Ajustes Y ahí en ajustes Está la opción de cuenta Perfil Permisos Lo mismo que hicimos allá pero aquí está De una forma un poquito diferente Pero aquí vamos a entrar a cuenta Y aquí podemos modificar nuestra cuenta ¿Sí? Muy bien Espero que esto a breve Puedan ver aquí Permisos de quien Quien me puede ver Aquí está activado el parentesco Lo puedo desactivar si quiero Yo les quiero que lo tengan activado Muy bien Por ahí vamos a dejarla ahí Y vamos a pasar ahora A ver dónde estamos Voy a empezar a ver A ver A ver regresamos ya a mi pantalla a mi cuenta y ahora nos perdemos si no sabemos dónde estábamos hermanos una sugerencia es usar FamilySearch dale click aquí en el FamilySearch y nos regresa al principio sin problema muy bien aquí lo que quiero explicarles rápidamente es lo siguiente a ver nombres propios ya me cuentan explicados ya mis padres se dijeron muerta ok si dieron cuenta bueno aquí esto es yo le decía a Sergio hace algunos días cuando empecé a interactuar con él y que nos volvimos a encontrar después de muchos años acerca de el Facebook ese es el Facebook de FamilySearch y que no usamos casi nadie observen aquí mi esposa escribió algo hace tres días hoy fue un gran día para la historia familiar pudimos capacitar a los hermanos ¿quién? nada más un me gusta porque nada más yo le di me gusta pero así cada día podemos ir poniendo cosas y nuestros amigos van a poder likear no solamente FamilySearch no solamente mis amigos también FamilySearch es mi amigo entonces FamilySearch me dijo oye encontramos un nuevo recuerdo de Luis Gutiérrez ¿qué te parece? y ahí está un recuerdo de mi tío Luis que aquí está pero también más atrás y hace siete meses FamilySearch me dijo encontramos un nuevo recuerdo también de Luis Gutiérrez aquí está una foto de Luis Gutiérrez y más atrás hace diez meses encontramos el recuerdo de la bisabuela Lorenza Ángeles y así puedo seguir hasta una parte que dice parientes en RootTech ahí es una parte que yo quería que ustedes llegaran a ver ojalá que lo puedan hacer busquen donde dice parientes de RootTech ahí van a poder ver qué parientes tienen conectados a internet por ejemplo al FamilySearch yo tengo cincuenta y tres de mis parientes y aquí al darle clic en ver parientes me despliega dónde están si se dan cuenta tengo treinta y uno en México doce allá por Missouri otros tantos en Utah no los conozco pero gracias a las bondades desde esta tecnología yo empecé a escribirles a buscarla uno de ellos y aquí tengo a muchos que les he escrito del lado izquierdo se ve quiénes son y a todos les he mandado un mensaje ustedes pueden hacerlo también y pueden verlo por antepasado por Cusberto ahí está mi sobrino David y mi sobrino Miguel lo que yo puedo por ubicación y ver los de Utah quienes están en Utah vivían a Villarreal quienes están acá aquí hay muchos si se dan cuenta aquí hay mucha familia Montoya Benjamín Montoya aquí hay otro que se llame Jackson Montoya parece que acá Sabana Tire Sailors es mi familia pues sí aunque los apellidos sean totalmente distintos somos familia a lo mejor tenemos que trabajar un poquito más para poder ver por qué tomamos familia pero esta es una parte que yo quería que también mostrarles vamos repito cuando nos perdamos le damos clic en Family Search y regresamos al origen que pasa muy bien aquí nos le podemos hacer las publicaciones por ejemplo ahorita yo voy a hacer una publicación que diga estoy muy feliz de compartir con hermanos de todo el mundo en una clase de Family Search y le pongo aquí compartir 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 con mis amigos o compartir con quien con todo el público compartir en público es decir cualquiera de ustedes que usaban eso podrían verlo le doy clic y eso es mi Facebook lo que hacemos en Facebook ahora lo podemos hacer aquí para que podamos aprovechar y contactar a la familia porque ahí viene la parte ya final para todos es increíble como nuestro árbol puede crecer a través de la ayuda de todos aquí está mi árbol quiero mostrarles lo que pasa como estamos a tiempo voy a tener que recortar algunos temas que ya tenía por aquí apuntados para poder compartir ok perdón Rubén en un momentito va el élder va a dar tiempo para hacer preguntas con respecto a los nombres por ejemplo miren voy a mostrarles uno error frecuente que pasa voy a ir aquí con mi abuela y voy a ir aquí con mi bisabuelo Jesús Ambrosio él tuvo dos esposas Ángela Sánchez y Maura Juana Monroy voy a verlo con Maura Juana Monroy ella es Maura Juana Monroy voy a ver su árbol de ella ahí yo no la conocí frecuentemente escucho hermanos que dicen pero yo ni lo conocí yo ni supe ni quién era pues yo debo decir que a todos ellos no los he conocido nunca lo conocí lo más que conocí fue a mi abuelita y de ahí en fuera a nadie más pero gracias a Family Search he podido conocer a muchos muchos más tal vez en otra ocasión pueda contarles una historia de esto pero quiero ir a Luis Gutiérrez Luis Gutiérrez es mi tío junto con Catalina ellos tuvieron una hija que se llama Luis Gutiérrez Bravo y se dan cuenta está está ella está muerta ya pero parte de mi información que tuve fue con una hija de ellos dos viva y entonces ahí yo hace un momento les decía que Family Search es para los muertos la única razón por la que yo puedo agregar a un vivo es para poder enlazarla con alguien más ¿qué voy a hacer entonces? voy aquí con Luis Gutiérrez y y le voy a agregar aquí en la parte final agregar un hijo este hijo se llama Maybelín Maybelín Gutiérrez Gutiérrez es mujer ella vive y le pongo siguiente puedo poner más datos acá no los tengo pero como es viva no importa mucho ahorita porque únicamente ocupo su nombre para poder enlazar observen lo que voy a hacer voy a crear persona y ahora me voy a mi árbol a ver qué pasó ahí voy a ver al árbol y aquí ya tengo a Maybelín Gutiérrez Maybelín Gutiérrez es quien me dio información y ella me contó que tiene un esposo que está que es fallecido entonces dije ah caray ¿cómo puedo hacer para poder ver a su esposo? bueno pues tengo que agregar a ella como viva y agregar a su esposo y le pregunté ¿cómo se llama tu esposo? su esposo se llama Enrique Enrique González Cosío González Cosío usted no puede hacer hermanos está fallecido no tengo más datos de él sé que está fallecido y le pongo siguiente no hay ningún resultado que coincida le pongo crear persona no importa entonces aquí ya tengo a Enrique González Cosío pero resulta que ella me dijo algo me dijo que hoy en día también tiene otro esposo ya se casó con otra persona y puedo agregar también a otro esposo aquí en Family podemos poner las mujeres o los hombres que tengan por esposo dos, tres, cuatro las que sean no pasa nada dejemos que Dios sea el que juzgue no nosotros los humanos los vivos dejemos a Dios que juzgue si se casó o no se casó si se unió o no se unió pongamos a todos con quien tuvieron una relación aquí en la tierra Enrique González no sale nada no sale ningún dato de él ¿por qué no me sale ningún dato de Enrique? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿qué pasa? tal vez ¿por qué? ¿le falta? ¿qué será? ah no sé pero ah ya me acordé que ella me dijo algo que ya le había agregado ella y entonces en lugar de hacer esto que dice ahí ahorita vean lo que voy a hacer voy a poner que hay Maybelin tiene otro esposo vamos a imaginarlo ahorita pero voy a buscarlo por identificación ahí viene algo que quiero que entiendan cada persona muerta tiene un número de identificación único los muertos los vivos no tienen identificación aunque ustedes vean un número de identificación es únicamente por ejemplo ahorita Maybelin que está viva solamente la puedo ver yo nadie más de ustedes nadie en su familia puede ver ese nombre excepto yo porque yo lo creé y entonces yo aquí con una modificación de muerto de su esposo a ver vamos a ver es que es kwpj guión d d u l le pongo siguiente y ahí me dice oh aquí está miren este es le digo este es el bueno aquí está de función es nación en jalapatula en jalapatula si si sella le pongo si es él le pongo agregar concordancia y ahí empiezan los problemas vamos a ver qué pasa vamos a abrir al árbol y resulta que Enrique ya apareció aquí con su árbol miren se dan cuenta ya apareció su árbol porque es el bueno pero este otro que es casi el mismo si se dan cuenta tiene no tiene ningún dato si yo le agrego datos vean a ver qué pasa vamos a ver que aquí vamos a checar aquí qué datos tiene Enrique aquí yo le sugiero siempre tener un papelito a mano y apuntar los datos él nació el 15 de julio de 1971 y falleció el 2 de junio de 2004 vamos al árbol regresamos al árbol para poder buscar y aquí hay otra persona que está por aquí vamos a ver quién dice que no está este dice que no tenemos ningún dato y vamos a persona a ver persona y a él le vamos a agregar los datos aquí en detalle recuerden que yo les dije que para ver hacer los cambios era importante que tuviéramos su nombre en nuestra cuenta observen quién hizo los cambios aquí dice quién hizo los cambios quién fue Antonio Hernández Sánchez no fue el sapito glo glo o el oso panda no fue Antonio Hernández para que sepan quién lo hizo estos cambios vamos a agregar el nacimiento el nacimiento es 15 ven por qué es importante tener un papelito 15 de julio de 1971 y recuerden elegir siempre una opción nada más le pongo guardar no ocupé de dónde nació pero con eso vamos a ver si pasa algo ahorita y vamos a poner fecha de defunción que es 2 de junio de 2004 elijo y le pongo a guardar le damos un refresh porque si se encuentran miren mi esposa me estaba mencionando que aquí está Enrique con doble R y por eso que no me daba ningún duplicado pero ahora al poner los datos ¿qué pasó? ya me dijo hay un posible duplicado eso es importante que lo hagamos siempre buscar los más datos posibles para poder evitar esos duplicados voy a revisar la combinación como le hicimos hace rato revisar la combinación está más completo ¿es este? ¿cuál es el de la izquierda o el de la derecha está más completo? el de la izquierda está más completo entonces aquí yo puedo hacer lo siguiente hermanos aquí le damos clic en intercambiar porque lo que se va a quedar al lado derecho es lo que se va a quedar en mi árbol lo de la izquierda se va a ir le damos clic en intercambiar sí intercambiar posiciones y listo ahora va a quedar ya Enrique sin la doble R acá estaba Enrique con doble R que estaba mal acá no tiene donde nació y aquí no dice de función nada más dice pero aquí aparecen más datos y aquí está su esposa miren supongo que ahí Belén entonces le pongo aquí dice ay no veo yo aquí sí continuar y entonces vuelvo a ver qué datos se van a cambiar afortunadamente es algo muy básico que ya había hecho pero nada más era para probarle con ustedes le pongo continuar le digo sí toda la información esencial es concuerdan le doy clic aquí acuérdense siempre elegimos una opción le damos clic le dimos acabar combinación y veamos qué es lo que va a pasar vamos a ver el árbol y nos dice aquí combinación satisfactoria y vemos que ya no aparece doble Enrique nada más está un solo Enrique y aquí hay otro algo más que pueden aprender aquí aparece una hojita que me indica que hay un documento que prueba que Enrique algo pasó ahí es algo que es muy importante que yo quiero que todos ustedes vean cuando ponemos un dato una fecha sin fuentes aquí dice fuentes es igual a un invento a que no funcione yo les invito a que puedan poner fuentes de todo aun cuando en FamilySearch no encuentren la fuente aquí por ejemplo aquí me están una sugerencia está diciendo aquí hay un registro una sugerencia más que les quiero dar es ver registro qué significa ver registro vamos a ver qué pusieron y ver aquí dice que es ver en Beyond Graves a lo mejor ustedes no tienen cuenta en Beyond Graves pero aquí está miren Beyond Graves se dedica a tomar fotos de tumbas para que todos podamos tenerlo y entonces aquí en la tumba podemos encontrar la foto que dice que Enrique González murió tal día y nació tal día tal tal se dan cuenta cómo esto funciona ojalá que el tiempo se nos ha acabado se fue muy rápido ojalá que lo que les expliqué ahorita haya sido más o menos claro me gustaría darles tiempo para sus preguntas hay preguntas en el chat comenzamos con las del chat y la hermana Hernández nos ayuda a moderar las preguntas por favor hay una en el chat subjijo 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 había que revisar perfectamente con fuentes hermana o hermano no sé quién del doctor César Augusto Rivera Ruiz Rivera recientemente mi árbol genealógico se enlazó con otros de manera que algunas líneas se fueron hasta el siglo uno que puede decirme al respecto el micrófono cerrado hermano Antonio tiene su su este tu micrófono perdón 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 sí no me di cuenta perdón a ver les comentaba cuando pasa eso no es muy frecuente que pase pero he leído y he escuchado gente que dice que ya tengo en su genealogía hasta Jesucristo hasta Adán y Eva y no sé qué tanto es casi imposible que pase tal cosa y la clave es ir y revisar línea por línea las fuentes porque sin fuentes puede ser un invento nada más por eso yo les decía lo importante de poner fuentes si no tenemos fuentes si no hay fuentes ahí que sostengan lo que dicen había que investigar es mucho trabajo sí pero había que revisarlo por el bien de todos la hermana Ruth levantó la mano la había levantado Rubén Nava se comentaba yo para fines directivos yo lo busqué el número en este caso todos tienen un número sin una un ID esta parte a ver permítanme aquí ese es un ID único una clave única en donde quiera que pongan ustedes este ID va a aparecer Gustberto Hernández Gutiérrez que es mi padre donde quiera que lo pongan ustedes pueden probarlo en su buscador en su family search van a hacerlo yo lo hice para fines didácticos sin embargo cuando tenemos ese debemos buscar la mayor cantidad de datos posibles para que podamos tener mayor certeza de que efectivamente esta persona es déjenme contarles que por ejemplo tengo aquí un familiar que tardé 40 años para poder agregarlo Juan Serón Vargas en todos los documentos y no tengo un documento aún todavía solamente fue deducción estoy luchando por conseguir un documento para Juan Serón Vargas pero en todos los documentos que hay las fuentes si dan cuenta aquí hay fuentes pero en ninguna fuente de él las fuentes son estas si es las fuentes son documentos que van a dar validez tiene 14 documentos él pero en ninguno aparece como Serón Vargas y en todas no aparecen quienes son sus padres yo lo deduje por los años en que nació y los años en que decían que nació más bien en las actas diferentes actas dice de 35 años de 45 de 33 entonces yo fui haciendo una deducción pero repito tardé 40 años para poder decir es él y encontré a sus hermanos y entonces pero aún así sigo buscando yo espero hacer un viaje pronto en busca de algún familiar de él que viva aún en este pueblo porque aún falta por hacer para dar fuentes si no tenemos fuentes que digan tal cosa pasó es complicado no podemos creer adelante la siguiente ok pregunta a la hermana la inscripción a Billion Graves es gratis como miembros de la iglesia tenemos muchas bendiciones una de ellas es esta ojalá que la tomen en cuenta esto es solamente para miembros de la iglesia los que no son miembros de la iglesia tienen que pagar y aquí hay una suscripción para todo esto Billion Graves es gratuita para poder accesar nada más tienen que registrarse pero estas si tienen que registrarse y como se registran son cuentas que a cualquiera nos costaría un dinerito pero a los miembros de la iglesia si tienen su cuenta de FamilySearch bien y entrando en su computadora y luego darle click aquí donde dice únete gratis entonces se va a enlazar su cuenta de forma tal que miren por ejemplo vamos a ver mi cuenta de MyHeritage esta es mi cuenta de MyHeritage por favor no muestres tus fotos si también oye oye como información tenemos un video de la participación del hermano Guillermo Velasco y nos habló muy bien sobre cómo cómo unirnos a estas otras herramientas humanas de FamilySearch lo puedo compartir con quien guste o sea está en el chat la forma de agregarse al grupo de WhatsApp que tenemos y ahí lo puedo compartir otra vez Juan hay una pregunta más por ahí donde mencionan que como que pasa que no tienen datos es un trabajo tal vez lo que falta nada más es afinar 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 los datos observen yo les dije que tardé 40 años y sigo luchando para poder conseguir el nombre de mi bisabuelo el dato que me de efectivamente que es Vargas porque nada más en todos lados aparece como Juan Cerón Juan Cerón perdón ya puse en el chat otra vez el link para unirse al grupo de WhatsApp de clases de FamilySearch y si se unen el día hoy por la noche o mañana hoy por la noche más adelante voy a agregar a poner otra vez este video de que nos hizo favor el hermano Gustavo Harvey de editar y habla sobre las las herramientas de FamilySearch gracias se dan cuenta una pregunta más que hay es hay muchas preguntas y el problema es que el tiempo no nos canta para todo pero aquí hay una opción que dice siguiendo alguien está preguntando sobre seguimiento siguiendo es para que yo pueda poner los nombres de qué personas quiero darle un seguimiento estrecho de forma tal que si alguien entra se dan cuenta hace rato recuerdan entré con la cuenta de Cristo miren yo aquí ya me llegaron de que Cristo 63 modificó algo en mi padre y que modificó algo de luz también de mi madre aquí de que Villalobos alguien Villalobos modificó algo de Bernabé Parra y así de esta forma yo puedo elegir qué nombres puedo poner aquí buscar por nombres agregar a las personas que yo necesite seguir para que si alguien modifica yo sepa qué hacer y decir o contactar a la persona por ejemplo miren aquí yo tengo una notificación ahorita que me dice que ya Cris mi esposa ya vio mi publicación pero aquí esta opción de aquí de este lado a ver si la pueden ver hermanos esta es constante que debemos estarla viendo aquí vamos a poder recibir comunicación observen que tengo chat con varias personas por ejemplo esta charla dice yo me presenté a un placer con la familia con la tecnología hola y donde vives tú yo vivo en Monterrey pero mi papá es Marcos Hidalgo hola yo donde vives tú yo vivo en Monterrey finalmente estamos en contacto no la conozco a ella a Alicia de Casanova Montoya pero es mi familia tenemos la misma sangre pero gracias a que podía activar las funciones de ver parentesco y notificación es ella si yo le doy click ahí mismo en el nombre y le pongo ver parentesco no salió ya ahí está ahí está miren ahí está el parentesco albino guti de ver cero Simona se casaron tuvieron hijos aquí viene mi línea aquí estoy yo y de este lado está ella muy bien siguiente pregunta ojalá que esto les haya servido sobre el número uno de duplicados lo que debemos hacer FamilySearch acerca a los vivos con los muertos pero yo tengo una frase mayor debemos acercarnos con los vivos también desafortunadamente a veces tenemos a nuestro hermano a nuestra hermana que por X o por Y no la hablamos y ella hace su genealogía y yo hago la mía y cada quien hace su cuenta por donde quiera y eso no funciona eso genera los duplicados déjenme decirles que como misioneros ahorita tenemos la asignación varios misioneros de proyectos especiales en trabajar sobre los duplicados estamos eliminando los duplicados es un trabajo monstruoso porque es muchísimos duplicados estamos trabajando con Nuevo León ahorita que es el estado número uno de todo el país Nuevo León es el estado número uno que tiene más duplicados habla bien y mal de Nuevo León porque Nuevo León entonces significa que está trabajando más pero hace hace muchos duplicados o sea que hagámoslo mejor hermanos para evitar eso si si mi hermano que está en San Marcos o en Tula o en Hidalgo hacen su árbol debo estar en contacto para que ellos busquen que ya no exista si no existe entonces pero cada quien va a ser su propio árbol observen quiero mostrarles algo que es bueno que pusieron este ejemplo árbol observen perdón hermana Hernández puede leer el Watts es que es el mismo cuando le damos click en la casita nos vamos al principio se dan cuenta aquí en esta parte que les iba a comentar de estábamos hablando de me distraje de no duplicar hermano el der de no duplicar o si ok si se dan cuenta aquí van a saber algo más de mí yo tengo otra esposa con la cual tuve mis hijos mis tres hijos y observen como aquí ninguno de mis hijos está ¿por qué? porque ellos están vivos y son miembros de la iglesia entonces no tiene caso que los pongamos porque cuando ellos fallezcan se van a duplicar las cuentas de la iglesia y la cuenta de families son diferentes recuerdan que les dije cuando alguien muere en automático en automático la iglesia lo da de baja en las listas de la iglesia y este nombre va a FamilySearch por esa razón es que muchas veces cuando ustedes entran es que mi papá se bautizó en vida y este y no no tiene ninguna ordenanza el problema fue que no han ido a su secretario con su secretario para darlo de baja se dan cuenta que mi padre tiene sus ordenanzas del 49 y él murió voy a mostrar un ejemplo muy claro para que vean lo que pasa cuando hacemos las cosas mal miren mi hermana mi hermana mayor ella murió y ella se bautizó en vida hermanos si tengo ella mi hermana mayor y al ver en persona ella vean lo que hizo alguien al no investigar un poquito observen lo que pasó ella según esto hicieron la ordenanza de bautizarla el 25 de noviembre del 16 pero ella tuvo sus iniciatorias en el 99 ¿cómo explican eso? porque alguien no sé quién hay un sobrino algún primo dijo tengo que llevar un nombre y yo me bautizo por mi tía que se murió pero no sabían que ella se bautizó en vida de hecho aquí debe estar su fecha en vida he estado batallando un poquito con el templo para poder corregir esta parte porque está mal esto ella se bautizó en vida no bautizó en el templo esto está mal vean lo importante de comunicarse con la familia ¿otra pregunta? hermana adelante hermana Ruth si hermano perdón ¿esta clase se grabó? si hermana si está grabada espero que sí bueno era lo mismo que iba a preguntar que en Billy Graff si era gratis y cómo podía entrar a a esa plataforma disculpe ¿dónde se grabó? estoy grabando pero espero que se quede cuando termine él la va a poder compartir hermano si era con ustedes ¿en Facebook? pues podré compartirla en mi muro o en el muro de cuando cierra no sé en el WhatsApp muchísimas gracias hermanos gracias a los dos ahí en el WhatsApp voy a andar ¿hay alguna otra pregunta? yo Hélder hermana adelante hermana gracias este para evitar esta parte de los duplicados bien importante que nos mencionaba ¿hay alguna manera por ejemplo una familia que vive en provincia este y ya hizo su árbol ¿hay manera de que yo pueda jalar esa información o tengo que meterlo uno a uno? sí hermana es muy fácil bueno para empezar puede hacer lo siguiente observe si usted aquí entra a buscar su árbol ese es mi árbol yo te voy a buscar alguien buscar árbol familiar va a buscar el nombre de alguna persona que esté muerta de ese árbol ejemplo voy a hacerles un ejemplo y de algo que hacemos voy a buscarles aquí pero tiene que ser fallecida sí así es necesariamente fallecida no puede ser no miembro o inactivo no importa no importa que esté fallecida ok vean lo que voy a hacer ahorita Mario Moreno Mario Moreno alguien recuerda cómo se llama Mario Moreno Cantinflas Mario Moreno Reyes Reyes exacto Reyes Mario Moreno Reyes voy a buscarlo a ver si lo encuentro vean nada más puedo buscar a cualquiera Mario Moreno Reyes vamos a ver si es él no él es este observen cualquiera podemos buscar a cualquier persona de cualquier parte aunque no sean miembros de iglesia por ejemplo ahorita puedo darme cuenta que por Fortino Mario Alfonso Moreno Reyes ya se hicieron las ordenanzas San Nifro Cantinflas ya tiene las investiduras ya tiene sus ordenanzas en el templo que que un favor exacto ahí en detalles podemos ver probablemente abajo debieron haber puesto que su el nombre conocido era Cantinflas seguramente de hecho si se dan cuenta aquí quedan algo aquí vean como hay nombres distintos aquí en el nombre estoy yo Antonio Hernández Sánchez pero acá en el sexto está Eva Rera acá en el bautismo es César porque quien va modificando los datos va quedando su nombre para poder estar seguros que está bien y yo agregué su defunción aquí por ejemplo donde está en otra información aquí está aquí está Mario Moreno nombre para ser aquí está apodo Cantinflas se dan cuenta si ustedes entran aquí del lado derecho y le ponen mostrar todo ahí van a poder ver todos los cambios que se han hecho con esta persona por ejemplo aquí pueden ver que esta fotografía la agregó mi amigo Luis Eduardo del Río él vive en Canadá y él también sigue trabajando y él agregó esta fotografía que encontró por ahí para poder aportar entonces todos podemos aportar a favor de todos siguiente pregunta hermana Hélder Hélder perdón perdón son ocho treinta y uno terminamos con la hermana Lupita Sierra Dana Tobar y Barrio Pantla perdón Barrio Pantla este obispo Sotelo nada más por favor nada más Lupita adelante buenas noches hermano Hernández mi pregunta es con relación a los permisos cuánto tiempo tengo que esperar para que me den el permiso el programa o los misioneros del family shift y este porque tengo problemas con con este con estos permisos yo soy consultora de mi barrio este en Ciudad Juárez y y me cuesta mucho trabajo hermano cuando hay que pedir los permisos y quisiera ver si podría usted ayudarme en este aspecto muchas gracias al al iniciar comentaba que en la admisión de servicio de family hay diferentes áreas hay misioneros que se dedican únicamente a atender esos casos de los permisos ellos tienen que verificar muchos datos hacer llamadas telefónicas y estar seguros que efectivamente usted x o y tiene parentesco con tal persona porque no podemos no puedo decir yo yo Antonio quiero ir a abusarme por por Mario Moreno Cantinflas no puedo hacer su obra genealógica pero no puedo hacer su obra en el templo porque yo no soy su familiar directo son cosas diferentes al principio les expliqué esto son cosas diferentes hacer genealogía y hacer obra el estudio se le fue el audio no si se oye Robert perdón hermana Dana Tobar por favor tengo una pregunta es que entonces por ejemplo en el caso de mi mamá que ella pues tiene dos hijas vivas no las tiene entonces que agregar a su árbol genealógico nosotras que ya estamos bautizadas y somos miembros porque al final cuando ustedes como hijas fallezcan se va a duplicar ese nombre no tiene caso o sea solamente tú en tu árbol vas a agregar a tu mamá aunque esté ella viva ahí así la tienes que agregar para poder ver la genealogía de todos los demás de los abuelos de los bisabuelos mientras no hay necesidad si se dan cuenta vuelvo a mostrar mi árbol yo sí tengo agregado a mis a varios hermanos vivos y se preguntarán por qué no tengo a todos mis hermanos vivos ella está muerta pero ella está muerta pero ella también está muerta perdón él Juan Hernández está vivo y su esposa también está viva ¿por qué lo tengo? bueno porque yo quería ayudarles a Azalia Montoya su papá de Azalia Montoya está muerto y yo quería ver su árbol de ella y entonces puedo ver su árbol de Azalia aquí está su árbol de Alia si se dan cuenta aquí están sus papás y ahí sigo si no agrego a ellos vivos no puedo ver a él a menos que lo busque solo porque si lo busco solo seguro puedo encontrarlo correcto evitemos duplicados correcto obispo Sotelo soy yo buenas noches es muy parecida a la pregunta entonces estamos comentando con mi esposo yo le estoy diciendo según lo que yo estoy entendiendo entonces el árbol que yo tengo el árbol que tiene el árbol que tiene mi hija debería ser el mismo pero él si tiene agregadas a personas vivas dice que ya no se me agregan a mí entonces por ejemplo yo tengo muchos medios hermanos yo soy hija solamente de un matrimonio y tengo muchos hermanos que son hijos de otra esposa que tuvo mi papá entonces yo no les puedo no es recomendable que yo los agregue ahora que están vivos para también ayudarles a encontrar o si puedo hacerlo para ayudarles a encontrar como la familia de ellos por parte de su madre bueno si son miembros de la iglesia ellos debían tener su cuenta propia no no son miembros no si no son miembros entonces si puede salver a la mamá nada más y que ellos hagan su cuenta o sea ellos pueden hacer su cuenta también a buscar vaya es que este es el mismo árbol es el mismo árbol de todos no es el árbol de Toño el árbol de Cristina sí sí entonces si cada quien hace su propio árbol vamos a duplicar y lo que ha pasado entonces lo ideal es que busque nada más un enlace y puede ser tu mamá a lo mejor correcto que es la que tiene más hijos con otro esposo también ok yo solamente soy única y él tuvo otras esposas y con ellas tuvo más hijos entonces agregamos los necesarios para poder así como dice yo aquí agregar a ellos vivos para poder ayudar a los demás si no no podemos verlos correcto este hermanos por favor por respeto al horario de hecho a ustedes terminamos con estas dos preguntas Lupita y Arturo Castillo nada más por favor adelante hay una Lupita no Arturo ok sí Sergio gracias quiero agradecer a Antonio por su participación muy instructiva y solamente una acotación cuando solicitamos la ayuda de soporte de FamilySearch que es solamente por Whatsapp no tenemos que hacer una llamada telefónica es un mensaje donde ponemos hola y entonces la primera persona que nos ve del otro lado nos va a responder soy fulano de tal en que puedo ayudarle y eso puede tardar diez minutos una hora un día o más hasta que la otra persona ve nuestro mensaje y entonces nos contesta solamente quería mencionar eso muchas gracias el de Hernández este nos nos concluyes por favor ojalá que este podamos tener otra oportunidad para poder seguir haciendo tal vez lo mejor sería tener una reunión de preguntas y respuestas únicamente para que podamos porque veo que tiene muchas inquietudes y podríamos resolver una por una sin problema pero el tiempo nos consumió pero hermanos amigos gracias de verdad por su deseo de estar aquí se han convertido en salvadores en el monte de Sion gracias por su tiempo gracias por su trabajo reconocemos que cometemos muchos errores todos y necesitamos trabajar más subámonos al buque ya no usemos la lanchita vamos al buque y a trabajar con más fuerza mi última que les pediría a todos es que entran a ver sus contribuciones y entonces ahí pudieran ver en sus estadísticas cómo están sus contribuciones aquí está por año y van a poder ver qué tanto han contribuido a Family Search al agua de templo estamos muy cerca estamos viendo milagros hoy en día que no domine Family Search que no domine la investigación tecnológica el uso de la plataforma tal vez no puede estar en el milenio porque en el milenio va a haber mucho mucho trabajo y entonces los millones que hay de muertos es mucho más que los que estamos vivos o sea la obra misional es buena es importante pero la obra del otro lado del velo es inmensamente mayúscula les voy a dar un dato si siguiéramos trabajando como mismos de la iglesia al nivel en que estamos trabajando ahorita necesitaríamos tres mil quinientos años para poder terminar la obra de todos los muertos entonces el campo está abierto está limpio blanco para la ciega necesitamos trabajar con más fuerza todos de verdad es mucho lo que hay que hacer sé que estamos en la iglesia verdadera sé que esto que estamos haciendo es para poder convertirnos en salvadores en el monte de Sion y que ustedes serán recompensados todos y cada uno de ustedes por lo que están haciendo cada quien en su grupo en sus áreas compartan esto poquito mucho que pudieron aprender hoy y bueno no duden en contactarme si tienen alguna duda personal y con gusto puedo ayudarles si he ayudado a gente mismos de la iglesia con más razón podemos ayudar mi esposo y yo a los mismos de la iglesia de cualquier parte mi teléfono si quieren tomarlo es el mi esposo ya lo puso en el chat ya lo compartió por si de cualquier cosa ahí estamos a la orden y termino con mi testimonio Dios vive estamos en iglesia verdadera no tengo la menor duda el profeta José Smith dio su sangre preciosa para poder restaurar este evangelio que hoy disfrutamos si vivimos sé que esto es verdad y lo comparto en el nombre de Cristo amén amén muchas gracias puede compartirlo puede compartirlo de su propia voz para que lo cincuenta y cinco cuarenta y tres cincuenta y ocho sesenta y cinco cero tres en México México sí este hermanos muchas gracias muchas gracias Hernández este platicamos más adelante ya es bastante tarde quiero me permites compartir pantalla por favor claro que sí listo ok hermanos comparto con ustedes lo que les mencioné como anuncio para todos hermanos tenemos una masterclass la próxima semana el martes viene el hermano Gustavo Harvey que es el mejor instructor de family search en Sudamérica y pronto en este en toda América es a las ocho hora de Perú Iquito veintiún horas en La Paz y Estados Unidos del Este a las seis en Estados Unidos Oeste y a las siete Ciudad de México Salt Lake City Centro y Guatemala hermanos y para todos los que todavía están en el grupo les informo todo esto que habló el Hélder Hernández lo hacemos muy detalladamente en las clases de family search vengan a la clase por favor lo hacemos muy despacito para que todos puedan decir este botón es esto esto funciona así aquí lo aquí lo voy a poner entonces inscríbanse en el grupo de 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 Whatsapp y recuerden que iniciamos con la clase uno el seis de junio pero la próxima semana viene el hermano Gustavo Harvey y la el el último martes de julio de mayo tendremos una clase sumamente especial hermanos muy muy bonita que se está preparando por favor sigan asistiendo les agradecemos mucho gracias a todos perdón por la hora este luego me regueñan por el tiempo pero gracias hermanos gracias muy amables a todos hermana Rosa María Moreno perdón pero ya tenemos que terminar ok les doy el número en en México es el cincuenta y cinco veinticinco cuarenta y cinco cuarenta y seis dieciocho es mi número y ahí podrán este pero pero mandé un enlace hermanos mandé un enlace hermano Chávez qué gusto verle gracias a todos hermanos gracias por estar con nosotros nuevamente les digo estoy feliz somos ahora ya una comunidad mundial y este con todo gusto estamos para servirles hay un proyecto voy a hablar pronto con el hermano Harvey este voy a invitar al hermano Arturo Castillo al hermano a Leder Hernández y algunos otros para que podamos hacer un un servicio especial para todos ustedes hermanos muchas gracias Alex Campos si estás despierto manifieste Alex todos los martes y a ver todos los martes todos los martes hermanas todos los martes por eso se llama tenemos clases ¿qué ando? Alex nos ofreces la oración para terminar sí claro que sí un momentito Alex un momentito sí sí nadie más ok ok Alex por favor sí amado Padre Celestial agradecemos la oportunidad que nos das de estar en estas clases que nos permiten ayudar a nuestros familiares fallecidos y poderles dar la oportunidad de tener sus propias ordenanzas algún día regresar como familia completas a nuestra morada celestial suplicamos que en nosotros descanse el espíritu de Elías para que él nos ayude podamos hacer el recogimiento de Israel del otro lado del velo contribuyendo con este esfuerzo te suplicamos estas bendiciones y agradecemos la oportuna intervención de los hermanos que contribuyen con su experiencia en el nombre de tu hijo Jesucristo amén hermanos tres situaciones voy a volver a poner el enlace para que se unan al grupo dos voy a subir tres videos uno que es el hermano la participación del hermano Guillermo Velasco gracias por ello al hermano Harvey voy a subir un video sobre una clase que tenemos regular para que sepan cómo vamos detallada y despacito y también voy a subir la participación del hermano José Enrique Sánchez Thompson de Tips de Genealogía que ya estuvo con nosotros y muchas gracias a todos hermanos que pasen una feliz gracias a todos hermanos hasta luego muchas gracias usted es alumna consentida hermana Quillares hermano Chávez ah que bonita Isla gracias hermana carmelita no se vaya gracias hermano Sierra gracias a ustedes gracias no te vayas gracias hermano Acevedo muchas gracias 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 a todos Lupita espero que estés feliz como yo sí muchas gracias y te felicito empezamos empezamos 70 personas subimos hasta 120 y tantos y terminamos 70 felicidades bueno nos acosé me gustó mucho esta instrucción y ojalá que siga superándote muchas felicidades muchas gracias este yo pensé que ibas a decir empezamos 10 ah bueno la primera clase sí gracias hermano Hernández oiga le quiero hacer una pregunta esas preguntas ya cuestan esas preguntas ya cuestan de una persona de Tula Hidalgo este yo fui misionera de verano compañera fue fue este ay se me olvidó Castañeda este Domínguez Elia Castañeda Domínguez Castañeda de Tula Hidalgo no la conoce la he buscado años en el templo la he buscado años y nadie me sabe dar razón de ella se me fue el hermano Hernández aquí estoy hermano aquí estoy aquí estoy gracias tal vez la conoció o no sé si se fue ella Elia Domínguez Castañeda de Tula yo salí de Tula yo salí de San Marcos a la edad de 8 años y después ay hermano bueno le agradezco le agradezco mucho nada la voy a seguir buscando hasta luego buenas noches a todos si hermano ya la busqué por Facebook y tampoco buenas noches luego te quiero bye quiero mucho gracias bye gracias hermano Hernández hasta luego gracias tengo una duda va a ser el próximo martes la clase con la misma contraseña este si es la misma hermana pero este siempre lo mando está usted ya en el en el grupo del curso esta es primera vez que oigo la clase este hermana únase vuelvo a compartir el vuelvo a compartir el enlace ahí está chéquelo y con eso se une al grupo hermana ah perfecto si eso es para la próxima semana verdad si una pregunta yo hice la disculpe nada más es algo así rapidísimo yo este hice nos sellamos con mi hija que falleció hace tres cuatro años pero no ya hice todas las ordenanzas pero parece como si no estuvieran hechas porque este hermana tiene el teléfono del Hélder Hernández si ya lo acabo de de apuntar bueno apunté dos que es este el cincuenta y cinco cuarenta y tres cincuenta y ocho sesenta y cinco cero siete Hélder Hernández es cero tres termina en cero tres hermana perdón cero tres entonces no se lo compartes a ver cincuenta y cinco sí cuarenta y tres cincuenta y ocho perdón sesenta y cinco cincuenta y ocho sesenta y cinco cero tres cincuenta cincuenta y cinco cuarenta y tres cincuenta y ocho cero tres sesenta y cinco cero tres cincuenta y cinco cero tres seis cinco cero tres seis cinco tres ajá hermano Hernández ¿verdad? nuevamente está en el chat hermana por si no lo tiene bien Hélder, ¿nos podrías ayudar con la hermana? Sí, muchas gracias con quien guste, aquí estoy de hecho, ya se fueron los que tenían prisa, a lo mejor si alguien tiene preguntas ahorita, aquí estoy aquí estoy tenía duda aquí estamos una lana, ya te voy a cobrar hermanos, muchas gracias, veo que se quedan muchos todavía hermana Nancy, hermano Irán muchas gracias, qué bueno que están aquí a ver, pregúntale hermana, vamos a dar 15 minutos y terminamos ¿le pregunto yo? sí, usted hermana perdón, perdón, perdón sí, mire, hice he hecho también ordenanzas por mi familia pero aparecen como si no estuvieran registradas, o sea, no las registra mi family search, esa es una y este y bueno, hay otras yo veo que ustedes lo enseñan por medio de la computadora, yo no tengo computadoras, teléfono, y entonces muchas cosas no las comprendí porque las pestañas creo que son diferentes sí hermana desafortunadamente algo que olvidé decirles es que no todas las funciones están en el celular es mucho mejor ojalá que pudiera hacer un esfuerzo de tener una computadora porque es mucho más fácil y práctico además hay funciones que pueden hacer más fácilmente en la computadora pero aún así en el celular podemos ayudarle a hacer algo con gusto pero creo que tiene que ser más personal para que podamos este darle tiempo a los demás si quiere le ayudo directamente para ver qué podemos hacer con esta hermana con sus hijos con su hija es mi hija mi hija falleció bueno fue feminicidio pero pues ya estaba bautizada y no sé por qué cuando llegué al templo a hacer las ordenanzas bueno ya para el sellamiento el élder que nos recibió en la entrada me dijo ya la bautizamos y ya la ya habían hecho ordenanzas antes de que yo llegara entonces no comprendí qué pasó pero también pero ella ya estaba bautizada ya estaba confirmada hermana una pregunta estaban en el mismo barrio donde está usted no no el problema es ese seguramente hay que ir al barrio donde estaba ella seguramente no le han dado de baja ah ya entonces a donde ella se bautizó vaya al barrio donde estaba ella y entonces este y diga la fecha de defunción la fecha de defunción el secretario la va a dar de baja y le va a aparecer allí a usted ah ya pero si quiere lo vemos directamente perdón la bautizaron dos veces en vida que porque no encontraban los registros que cara y una ya después de fallecida la volvieron a bautizar ese es un problema enteramente administrativo hermana hermana no se preocupe quiere sentirse con aliento tengo tres bautismos yo me he mostrado tres veces y creen que me he mostrado cuatro veces y ya dije ya no estoy jugando ya cuatro veces ya no pero este es que no se preocupe aún sigue siendo la iglesia verdadera a veces los hombres cometemos muchos errores al hacer los ajustes pero bueno ni modo oye Ler oye Ler no tengo panes ni peces muchas gracias muchas gracias entonces voy a para salir hermana lo hacemos con calma directamente va a ver que va a hacer igual así podemos vernos perfecto y yo le mando usted me dice que día y le mando una charla y una videoconferencia para poder hacerlo le agradezco mucho muchas gracias gracias hermana una pregunta ahora yo tengo una pregunta hermano Guido Cuba es de Cuba o es el nombre Guido Cuba hermano buenas noches Guido Cuba ¿es su apellido? sí mi nombre es Guido y mi apellido es Cuba ¿de dónde ¿de dónde vive usted hermano? yo soy de Perú del barrio Celestaca Pro Lima del barrio Pro Lima perfecto hermano Cuba gracias muy amable tengo una tengo una pregunta de la hermana Corona de Loya es mi paisana la hermana Corona de Loya si yo quisiera su apoyo de verdad es para mí muy importante no ha sido fácil el tiempo se acabó ¿cómo puedo tener un poquito de su tiempo? tengo su número de celular hermana le pregunta a Lelder Hernández o a mí yo soy mejor dando clases no es cierto puede abrir su micrófono hermana Corona de Loya anda por ahí ah sí Lupita si andas por aquí mira aquí está la hermana Corona de Loya buenas noches ¿me escuchan? sí ok yo tengo un poquito así como de como que no empiezo un poquito a retener este y me han llamado consultora de estaca este de de genealogía perdón de genealogía de estaca este no sé si me estoy explicando entonces este me dijeron que tenía que pasar por un programa como para certificarme primero y poder aprender este yo tengo mi genealogía no la tengo aquí a la mano porque la tengo en el celular también pero ya por segunda mano conseguí una tablet pequeña y ahí puedo ver mejor entonces este pues yo quiero aprender yo tengo mi árbol genealógico y no puedo tener muchos datos de por parte de mi madre y me interesó mucho esa página donde usted este anotó donde anotó salió que nos podemos meter a las a como ver las tumbas y yo quiero saber cómo entrar ahí ya tomé captura de hecho de todas esas cositas para anotarlas en mi libreta y poder entrar pero yo de verdad muy agradecida de verdad solo el señor sabe por qué cómo pone los medios porque yo tengo necesidad de hacer todo esto y y me es un poquito imposible pero pero yo sé que voy a poder y por algo es por primera vez que estoy viendo este esta transmisión y a ambos de verdad con todo mi corazón muchas gracias Dios me los bendiga y y sé que que si ustedes pues en la semana me pudieran dar un poquito de tiempo para que yo pudiera explicarles paso a paso cómo hacerlo yo tengo dos nietas y pues me encargo de ellas pero trabajo también pero tengo tiempo para mi señor y y pues esa es mi mi petición humildemente que me puedan apoyar yo sé que hay muchas hermanas también que que tienen la necesidad de aprender de verdad y por eso me quedé hasta lo último para poder hablar esas cosas se cobran aparte hermana tengo muchos chocolates unas manzanas de coco con unos bolillos con relleno andel de sí bolillos con relleno bien ricos el élder hernández no sabe de esos privilegios el chilate un chilate pero puede enviarlos con gusto la pasta la pasta el chilate hermana no tenga duda en comunicarse conmigo con gusto le voy a ayudar repito como dije durante la charla le hemos ayudado a gente que ni conocemos de otro país y que no son miembros de la iglesia de hecho sorprendido de verdad estoy sorprendido y emocionado también yo al igual que Mano Sierra de ver cuántos miembros tienen interés porque la verdad que ha sido complicado hacer que los miembros se interesen y tengan cinta en el espíritu de Elías es difícil no se preocupe no se preocupe hermana el élder no tiene ninguna otra cosa que hacer así es que está está obligado a ayudarle estoy al 100% dedicado al servicio del señor muchísimas créame que por eso es misionero hermana créame que estoy aquí solita y cuando usted empezó a hablar pues no podía ni hablar por eso yo nada más estaba escribiendo y escribiendo porque no podía hablar pero estoy muy emocionada yo sé que yo sé que mi padre celestial me va a abrir mi mente y sé que voy a poder hacer las obras muchísimas gracias como dijo el hermano Hernández hay muchos hay muchos muchos muchas personas muchos familiares que están atrás del velo esperándonos y nosotros yo como yo le digo a mis nietas yo flojeo y no debo de ser así yo tengo que poner de mi parte no se preocupe hermana no se preocupe este pero además de la ayuda del helder Hernández le recuerdo todos los martes a las 7 horas de la ciudad de México vamos a estar dando clases el 6 de junio comenzamos con la clase número 1 que es bueno va a haber una introducción de alguien especial también un invitado especial pero la clase normal la tendremos y comenzamos a conocer la plataforma de FamilySearch ya después conoceremos cómo se hacen las cosas después hablaremos de investigación genealógica así así irán aprendiendo también hermanos con el apoyo de Lelder Hernández y si usted asiste a la clase será un placer tenerles muchísimas gracias